Música Estamos yendo a la escuela que está ubicada en Sol de Mayo uno de los pocos lugares en donde se puede estar el Sol de Mayo en donde el agua no llega a la cintura Música Música Es muy complicado llegar acá por el tema de inundaciones trabajamos con cuadernillos también estaba mandando para los chicos que no pueden llegar y también hay algunas veces que cuando había más agua hay una señora que los alquilaba la casa la señora Teresa Díaz de Soria ella los alquilaba una casa ahí trabajaba anteriormente con los chicos cuando había más agua en la zona como hubo una inundación tan grande en la Madrid fue mucha agua la que causó que se abriera el brazo y que el brazo del río tome la calle de acá ¿Y desde cuánto que están inundados? Y desde lo que fue la inundación en la Madrid, desde abril desde abril está así como ustedes lo están viendo Algunos profesores vienen de Aguilares, otros son de la Madrid cada uno tiene su movilidad y bueno, nos vamos acercando como podemos llegamos hasta un puente que hay acá como a un kilómetro y de ahí tenemos que venir caminando con botas, todo porque está todo lleno de agua Este es el acceso directo al Sol de Mayo que es el camino que viene desde la Madrid por el costado del cementerio, 17 kilómetros aproximadamente y esto, bueno, antes estaba a esta altura y ahora calculamos un metro veinte más o menos un metro veinte de agua y ahora calculamos un metro veinte más o menos ese es el bote que usan los vecinos para cruzar al otro lado agarraron un alambre, lo ataron al otro lado y bueno, es la única forma que tienen para cruzar las familias que viven del otro lado Ellos están acostumbrados, para ellos es una diversión el agua cuando había más se subían en el bote en la lancha a pescar y a jugar para ellos era algo divertido cuando llueve no se puede pasar, ya se llena todo el patio de la escuela de agua y ya para el camino ya se pone barrosa y no pueden pasar el auto de ojo todo, de calzo y ahí aquí pones el zapatillo Tienes que arremangar el pantalón y te hace para pasar más arriba de las rodillas a veces cuando aumenta yo vivo allá en la madre y cuando se me ha inundado ha llegado más arriba de la mitad de la puerta el agua Están trabajando el río para encauzarlo otra vez pero todavía no se ha terminado el trabajo están en eso yo supongo que cuando terminen eso se puede terminar este problema ¿Vino algún ministro o un secretario del gobierno? ¿Vino alguien? Y gente del gobierno muy poco Lo importante es que solucionen ahora que ahora están haciendo las obras que lo solucionen antes de la lluvia porque esto que después de abril cuando fueron las inundaciones el agua estaba a este nivel, bajó ya el patio estaba todo limpio, estaba todo bien y hubo unas lloviznas porque fueron lloviznas más que nada por la parte de Catamarca el río comenzó a traer más agua y como se desvía todo para acá entonces se empieza a llenar ¿Cuál es el problema? Si no hacen las obras a tiempo y llueve muy fuerte todo esto se va a llenar de agua y tenemos mala sensación no únicamente acá en Sol de Madrid sino en toda la zona toda la jurisdicción de la Madrid porque si hicieron algo de obra pero muy poca tendrían que haber hecho más obras tendrían que haber comenzado con más tiempo estas obras para que no haya más inundaciones Claro, el problema es que si llueve estaban dando alerta por las nuevas inundaciones pero no tan solo acá, va a ser la Madrid en todos lados ¿Qué genera eso? Y preocupación por supuesto para todos los vecinos para así como tanto más que todo la gente de la Madrid porque es la gente que más ha sido castigada por el agua No creo que de alguna manera se haya podido evitar pero sí creo que se podría haber solucionado ya hace mucho tiempo Dios quiere que se solucione, que se hagan las obras para que podamos seguir acá, acá en la escuela sigamos viniendo y las familias no emigren porque también varias familias están emigrando de la zona por el tema de las inundaciones, están yéndose de la zona y cuando hace frío, ¿cómo vienen? Los más pescos están albinando ¿Pero se mojan, no les hace frío? A mí no, para mi juguete ¿Para vos jugar? Sí ¿Y tienen miedo ahora que vienen de nuevo las lluvias y eso o no? ¿Sí? ¿Le da miedo? Un poquito, acá ¿Tu cabeza se inundó o no? Sí, mucho, ahora está cerquita del río Está cerquita, menos de 100 metros O sea, a mitad de la noche los agarró Sí ¿Y estaban durmiendo ustedes? Sí, cuando escuchamos los días Sí, cuando se inunda todo ¿Y en dónde se han quedado cuando se inunda todo? En el caso de un vacío Sí sonidos Treslie Poducita No? Si venga